Amigos del Fuego, muy buenas tardes, ya nos encontramos en el Río Ablador de Cochipa en el feliz aniversario de la Gran Orquesta Nueva Sociedad de Boncayo ¡Buenas tardes, estamos con Laurito! ¡Buenas tardes! ¡Estamos en vivo! Toquilla Perú, muchas gracias por la confianza y aquí ya empezando nuestro pasacalle con nuestro aniversario y le invitamos a toda la hinchada que nos brindan hoy día en su voluntad para celebrar nuestro aniversario la esperamos acá en el Río Ablador, acá vamos a un pasacalle con una cerveciada con el palino celestino, el rico picho Muy bien, ahí está la palabra de Laura Trocio, director de la Orquesta, la Internacional Nueva Sociedad de Boncayo Acá ya están los integrantes Por acá estamos con Beto Bravo, ¿cómo estás Beto? Acá ya empezando nuestra fiesta, gracias a la familia, están llegando la familia, los padrinos, las marinas y ya estamos llegando a la cerveciada Tuquilla Perú ¡Feliz aniversario Beto! ¡Buenas tardes! ¡Ahí están los directores! ¡A todas las chicas del palino! De esta manera estamos celebrando un feliz aniversario de la Gran Orquesta Internacional Nueva Sociedad de Boncayo da una clase del palino celestinos Venga, cuándo. Venga, cuándo. Pregunta. Venga. Venga. Venga, cuándo. Vamos a tu guía Perón vivo. Venga. . Y si se romp ça. ¡Suscríbete! ¡Somos Turquía, Perú, en vivo! ¡Hoy domingo 16! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Muy bien, los santiagueros y las santiagueras que acompañan a la orquesta. Ahí está el padrino Siempre presente el padrino Poyería Ricos Y Tuquilla TV Muy felices y emocionados Se encuentran los muchachos de la orquesta Ahí están bien uniformaditos, bien contentos Laura Otrucios, Emiliano Arbas Ahí están los muchachos De la orquesta Nueva Sociedad Huancayo Laura Otrucios, Emiliano Arbas Beto Bravo, todos contentos Felices, bien peinaditos Bien guapachones Celebrando su aniversario Nueva Sociedad Huancayo Recibiendo el cariño de los padrinos Aquí está la cerveciada Que el día de hoy se hace presente El padrino de Poyería Ricos Por el aniversario de la orquesta Nueva Sociedad Huancayo Estamos con Laura Otrucios En vivo y en directo Estamos aquí con la transmisión en vivo Saludos para todos los seguidores Muchas gracias Chetito Saludos para todas las hinchadas que están viendo Por el mediante Y también les invitamos Hay tiempo todavía Esto apenas está comenzando Pues Laura Recién estamos empezando Recibiendo el cariño de los padrinos Pero de aquí retornamos al local Donde estaremos con una bonita programación musical y artística Hasta las últimas consecuencias Claro, lo correcto, lo correcto Muy bien Bueno, aquí estamos con el padrino Estamos con el padrino ¿Su nombre el padrino? Celestino Remusgo El padrino Celestino Raimundo Aquí estamos con la trame... Remusgo Remusgo El padrino Celestino Remusgo Aquí estamos contentos y felices De compartir el aniversario de la orquesta Nueva Sociedad Huancayo Y por supuesto Usted de manera muy especial Siempre apoyando al artista nacional Al músico nacional Claro Así como siempre nosotros Tratamos de apoyar a toda la orquesta Así como a Laurito Y las puertas están abiertas de la casa Cualquier cosita, pasen la voz Llegan a la casa con confianza Papi, sírvanse un poquito de entreguito Muy bien, aquí está la viva entonces de la orquesta Guapos de América Para los padrinos Que se hacen presentes con su cariño Para la orquesta Nueva Sociedad Huancayo La palabra es de la madrina Ya, palabras de agradecimiento Pero antes, pero antes Pero antes, la madrina también Su nombre es la madrina Teresa Ambrosio La madrina Teresa Sus palabritas para los ahijados que están de aniversario el día de hoy Don Laurito, la orquesta Nueva Sociedad Nueva Sociedad Su cariño, su cariño Siempre nos estima a la orquesta internacional Nueva Sociedad Huancayo Fuerte las palmas, fuerte las palmas ahí Y vamos a disfrutar entonces de este momento tan especial Don Celestino Adelante 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!